Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Aparte de ello que, sí, salió un nuevo emulador de Playstation 2 para Android y vamos a estar analizando si es fake news o un emulador real. Y para terminar, el programador del emulador NIT3X2 ha soltado una bomba, estoy seguro te va a alegrar. Así que chicos, muy atentos. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco, me presento. Yo soy Carlos Cosico Madreculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del famoso sistema denominado Sudachi. Para la gente que no sepa, es un emulador de Nintendo Switch. Ahora que ya se hace en contexto, veamos la información. El programador Yarok Norwell ha lanzado ya tres actualizaciones basados en este sistema. Quiero recordar para las personas que no sepan, Sudachi viene a ser el sucesor del emulador Yuzu, que lamentablemente desapareció. Según él nos menciona, por ahora no hay grandes avances, ya que se está concentrando literalmente en cambiar la interfaz. Aparte de ello que también eliminaron archivos de flujo del sistema. Y también removieron ciertas opciones del emulador. Eso sí, han corregido algunas pérdidas con el tema de la memoria. Y ya está. Ah, sinceramente no hay mucho que mencionar, pero quiero recordarte que estos serían sus inicios. Esperemos que a futuro este emulador salga adelante y obtenga una optimización agradable. Para que de esta manera los emugamers puedan disfrutar de una manera óptima sus juegos de Nintendo Switch en dispositivos móviles. Para terminar, el test que estás viendo está siendo ejecutable en este emulador. Estamos hablando de Super Mario Maker 2. Y como puedes ver funciona muy bien. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, continuando con más información, les tengo una bomba. Los programadores soltaron un informe especial, el cual está muy interesante. Así que presta atención que eso te va a encantar. Observa. Sí, y empieza con la ejecución de Gran Turismo 5. Pero lo que llamó la atención es el interfaz que tiene internamente el emulador para poder configurar las opciones de vídeo. Como estás viendo a continuación, el escalado. También incorpora las opciones de los frame rate, el overlay y muchos más. Pero, como pueden observar, también corrigieron múltiples problemas. Así que, observemos. Por ejemplo, el famoso Metal Gear 4. Como pueden ver, ahí podemos ver una comparativa de cómo ejecutaría el emulador actualmente. Ganando mayor velocidad. También el título de Infamous, el antes y el después. Simplemente alucinante, señores. Y aquí tenemos otro ejemplo más con el famoso Killzone. Sinceramente es increíble. Simplemente espectacular. Pero ahora veamos las correcciones gráficas. Observa muy bien este título. Sí, antes no aparecía el escudo. En el título Demon's Souls. Pero como puedes ver, tiempo después fue corregido. Aquí tenemos otro ejemplo más con el título de God of War 3. Observa muy bien. Como puedes ver, este escenario bajo el agua tenía errores gráficos. Tiempo después fue corregido. Otro ejemplo más con el título Fuse. La verdad, se lo recomiendo. A mí me gustó. Presentaba el efecto Shadow. Básicamente se veía todo negro. Y aquí, el emulador, por supuesto, también ha optimizado el sistema. Antes presentaba un problema horrible este juego. Sí, múltiples bugs. Constantes parones. Y la verdad, era un dolor de pelotas. Te lo digo porque lo he probado personalmente. Pero como puedes ver, sí, ha mejorado. Pero aún así, se puede observar, ¿ok? Algunos inconvenientes. Esperemos que en futuro lo corrijan. Y aquí tenemos otro ejemplo con el título o juegazo denominado Dante's Inferno. Mira muy bien. El antes y el después. Simplemente alucinante. Quiero recordar que este juego es jugable de principio a fin, si no lo sabías. Otro título que también tenía un error garrafal. El cual lo conocemos muchos como el efecto neblina. También fue solucionado. Con el título Transformers Fall of Cybertron. Y como puedes ver, ahora sí el juego se ve muy bien. Y puede ser disfrutable en el emulador. Otros títulos como por ejemplo Mass Effect. Tenía el problema del efecto arcoiris. Que era horrible. Pero como puedes ver, sí. Tiempo después se corrigió este error. Sinceramente, es uno de los errores que a mí me da más dolor de pelotas. Otro título también que tuvo correcciones. Es el famoso título Uncharted 3. La decepción de Drake. Y como puedes ver, sí, solucionaron problemas gráficos fatales. Aparte de ello, que ahora se puede incorporar parches. Para solucionar un problema que tú lo vas a ver a continuación. Sí, un fix de resolución de escalado. Y como puedes ver, gráficamente mejora muchísimo. Simplemente increíble. Ahora se ve con una mejor calidad. Aparte de ello, que también mejora la estabilidad del juego. En pleno in-game. Para concluir, todo lo que has visto en este informe especial. Es el esfuerzo de dos años de dedicación. Corrigiendo estos problemas. Tanto en la optimización, el rendimiento y los gráficos. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos. A pedido de todos ustedes. Me han pedido que analice un emulador de Play 2 para Android. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Presta atención. Para ello, vamos a ir a Google Play. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa. Que este emulador se denomina Daemon SX2 Pro. Ya con el nombre chicos, ya me dice todo. Literalmente estaríamos ante un emulador fake. Pero, aquí hay una trampa. Porque este emulador está camuflado. Permíteme explicarte. Este emulador denominado Daemon SX2 Pro. Básicamente, vendría a ser una copia del emulador Aether SX2. Mejor dicho, sí funciona. Pero es el famoso emulador Aether SX2 camuflado. Un detalle interesante, y que me revienta a la vez. Es que lamentablemente, más de 100.000 personas han descargado este sistema o programa. Y lo peor, sus reseñas. 3.9 estrellas. Simplemente alucinante. Lo bueno, es que la gente por fin se ha dado cuenta. Que es una tomadura de pelo. Y para prueba, un botón. Dice Juani. Horrible rendimiento. Además de ser una copia y pasta de Aether SX2. Mejor descargo la versión original. Ya que tiene un mejor rendimiento. Y optimización. Y no muestra anuncios. Entonces, para culminar. Concluimos que este emulador es fake. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok señores. Para finalizar, les tengo un mensaje. Que estoy seguro que te va a alegrar el día. Presta muchísima atención. Primero, te voy a colocar en contexto colega. Lo que sucede. Y ustedes deben saber muy bien que hace poco el emulador Aether SX2 desapareció. Todo fue eliminado. Pero aún existe una luz de esperanza. Y todo gracias al emulador Aether SX2. Escucha. Dice lo siguiente. Hola a todos. Aether SX2 ha sido eliminado de la página oficial de Google Play. Junto con su repositorio Espejo en línea. Esto significa que las fuentes oficiales para el lanzamiento ya no están disponibles. E implica lo que casi es con certeza el fin del soporte de este emulador. De manera oficial y su desarrollo. Y tengo que mencionar que nosotros seguiremos brindando soporte. Para las compilaciones existentes en nuestro servidor. Esto no es la noticia que esperábamos ofrecer. Pero durante los últimos meses de silencio que Aether SX2 nos actualizaba. Muchos pensábamos que esto inevitablemente sucedería. Hablan, sí, de la desaparición de Aether SX2. Y aquí viene la parte más importante. Escucha. Quiero anunciar que la versión de Aether SX2 también contiene datos para crear la aplicación en sí. Lo que significa que no se verá afectada. Con esto ya mencionado. Queremos decir que con Aether SX2 tomaremos las riendas con el programa más actualizado. Y no vemos esto como una pérdida total. O unos cambios de planes a nuestras operaciones actuales. Y les sugerimos que la mayoría de usuarios del emulador Aether SX2. Migren a Aether SX2. Para conocer sus desarrollos actualizados a futuro. Ya que en un futuro muy cercano. El proceso de este sistema va a ser sencillo y fácil de usar. Para concluir, y lo más gracioso, por así decirlo. Es que hace unos meses, muchos creadores de contenido tiraban mierda a este emulador. Para que al final termine volviéndose un salvador. Simplemente de película. Hasta aquí la información de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. Yo soy Carlos Cosigo Madre Color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.